De todas las que yo vio, hay una que quiero más, con la deuda a mi cojo, de tu cielo casada. De todas las que yo vio, hay una que quiero más, con la deuda a mi cojo, que te hiciera yo casar. De todas las que yo vio, hay una que quiero más, con la deuda a mi cojo, que te hiciera yo casar.